En esta gran esquina, en la esquina más caliente de Sica Sica, nuestra callana está presente, nuestra comunidad para vivir gracias a nuestro compadre Mario, a nuestra hermana, a su señora esposa, también le brindamos nuestro cariño especial. Todo listo, todo preparado. El estilo inconfundible, la voz de Hernán, aquí está. ¡El Lipsis de Cochabamba! ¡El Lipsis! ¡Suscríbete! Una vueltecita, otra vueltita, media vueltita Estoy encarcelando mi gracia de tu amor Qué triste es la vida cuando no hay comprensión Dejaste que te amara, me acostumbraste a ti Eres mujer malvada, mujer sin corazón Porque te quiero, porque te extraño Estoy enamorado, no te puedo olvidar El Pasito de Coyana Porque te quiero, porque te extraño Estoy enamorado, no te puedo olvidar ¿Dónde estás? El Pasito de Coyana Pasito de Coyana, Pasito de Coyana Ese pasito, el pasito, el pasito, el pasito Coyana Eso, 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 eso Arriba, arriba Coyana Arriba Coyana Estoy encarcelando mi gracia de tu amor Qué triste es la vida cuando no hay comprensión Dejaste que te amara, me acostumbraste a ti Eres mujer malvada, mujer sin corazón Y dice Porque te quiero, porque te extraño Estoy enamorado, no te puedo olvidar Porque te quiero, porque te extraño Estoy enamorado, no te puedo olvidar Básico La Vida Básico Por si no Hoy se ve Hoy no sé que ya me ha pasado Para que no me hagas sol Y hoy no sé por qué me has dejado De cruzas de vida en tu amor El puñal que tú te has hablado Tengo un dolor de traición Y hoy no sé por qué me has dejado De cruzas de vida en tu amor Hoy se ve y ahora no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Y ahora no quiero por tu amor Recuerdo olvido de tu amor Lloré y llore por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré y llore por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Ya nunca más Arriba las manos Coñana Manos arriba, coñana Manos arriba, coñana Manos arriba, coñana Eso Arriba, arriba, arriba No sé que ya me ha pasado Para que no me hagas sol Y hoy no sé por qué me has dejado De cruzas de vida en tu amor El puñal que tú te has hablado Tengo un dolor de traición Y hoy no sé por qué me has dejado De cruzas de vida en tu amor ¿Cómo dice? Y ahora no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Y ahora no quiero por tu amor Mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y ahora no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Y ahora no quiero por tu amor Mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Y un saludo ¿Dónde está? La señora Mari Medio Producción Un saludo Y el pasito, el pasito ¡Ruita Sica! ¡Ruita Sica! Para mis amigos, ya la paz Hermanos, colegas, músicos Amarados ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos así! ¡Vamos! ¡Vamos así! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! No sé qué me voy a hacer Pero no te puedo olvidar No me pides que te olvidar No me pides que te olvide Olvidarte jamás 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 Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pides que te olvide Olvidarte jamás 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Baila, baila los pasantes 2015! ¡Eso! ¡Los niños! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! ¡Sí! ¡Baila los! ¡Rubia! ¡Braje! ¡Cobrero! Porque en él te sufro por amarte yo Ahora estoy sufriendo, no quieras vivir Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo Cuando te marchas, deja amar mi amor Como pude amarte con todo mi amor Como pude amarte con todo mi amor Como pude amarte con todo mi amor Pero como pude amarte mi amor Como pude amarte con todo mi amor Como pude amarte y otra vez sin reír Como pude amarte con todo mi amor 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 Chupas, respiro, chupas Chupas, respiro Chupas, respiro Señor Jota Una más Una más Una más Una más Eso La Huanchaca El señor David Pำla Han sido Con las manos arriba Buenos arriba Con su vagabundo se corre Por las calles cantando así Solo quiero arrancar compadre y le digo a mis amigos De un vagabundo que recorre por las calles cantando así Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto anhelare a todo el mundo Con mi canto anhelare a todo el mundo Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto anhelare a todo el mundo Con mi canto anhelare a todo el mundo Con su vagabundo se recorre por las calles cantando así Solo quiero arrancar compadre y le digo a mis amigos Un vagabundo que recorre por las calles cantando así Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto anhelare a todo el mundo Con mi canto anhelare a todo el mundo Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Ahora soy un vagabundo Con mi canto anhelare a todo el mundo Con mi canto anhelare a todo el mundo Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Suelta el mundo! ¡Suelta el mundo! ¡Suelta el mundo! ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias. ¡Jota! ¡Gracias! ¡Gracias!